El Paso, Texas. Y las autoridades talibanes anunciaron hoy la prohibición de acceder a la educación universitaria a las mujeres en Afganistán por un periodo indeterminado. Según una carta del Ministerio de Enseñanza Superior enviada a todas las universidades públicas y privadas, la prohibición de acceder a la educación superior llega menos de tres meses después de que miles de mujeres se presentaran o presentaran los exámenes de acceso a la universidad en todo el país. Desde que el Grupo Fundamentalista Islámico recuperara el control del país en agosto del año pasado, las universidades se han visto obligadas a implantar nuevas normas, incluida la segregación por sexo en aulas y entradas. Las estudiantes ya solo podían tener como profesores a mujeres u hombres mayores. Por ende, a la mayoría de las adolescentes de todo el país ya se les había prohibido la educación secundaria, lo que ha limitado seriamente sus posibilidades de acceder a la universidad.